¡Vamos a saludarlos como se merecen! Vamos a saludarlos como se merecen. Vamos a poner aquí el pañuelo de presidente de la corrida. Hay algunos pañuelos blancos en los palcos del Falle, incluido el de Joaquín. Y el público que grita, torea esa gente, Jesús Lín. No está Jesús Lín en estos momentos aquí. Y ahí viene el carapalo, el yuyo y compañía. José Guerrero Roldán, yuyo. El año pasado eran antología de la zarzuela. Este año son los últimos en enterarse de lo que son las cosas. Nosotros por nuestra cuenta le vamos a dar una oreja por lo menos. Y nos vamos a dejar aquí el pañuelito. ¡Muchas gente de Loquín! Víctimas de la pesca. Tres cañas de cuadros de treventos. Sus carretes se agarran. Hay de charles tres en uno. Sus mujeres le compran la gusana y ellos ponen los canutillos. Toda la noche pescando en el puente Garranza. Ahí los querén. Víctimas del fútbol, ven junto a todos los partidos. Ponen el Madrid en Antena 3. Ponen el Barcelona en Canal Sur. Ponen el Milán en Euroesport. Y sus mujeres en su casa le ponen... ¡La dos! Víctimas del folclore popular. Trabájame en el norte. Un buen día a sus mujeres le dijeron. Dejadnos ya Rocío con las amigas de Romería. Ahí están. ¡Echo en Andalucía! ¡Oh! Al final, las imprudencias se paran. ¡Cara! ¡Palo! ¡Carísima! Las imprudencias se paran. ¡Cara! ¡Palo! Que es el nombre del integrante de la agrupación de lo que señalaban. Aclaración, por supuesto, para los que no son de Cádiz y nos están escuchando en Canal Sur Radio o no están viendo en Canal Sur Televisión. Nos mira un astado con malos ojos. Espero que no suban. Espero que no se salten la barrera. No, espero que no. Pero llevan todo lujo de detalles, las divisas. Bueno, seguro que están las banderillas. Sí, sí. El tipo es, como ven ustedes, muy ajustado a lo que ellos quieren representar. El tipo es, creo yo, Joaquín, como para que nadie que escuche algo que se diga en el carnaval o se cante se moleste después de ver esta agrupación. Se ríen de ellos mismos. Eso, reírse de ellos mismos. Bueno, vamos a escuchar los pasos dobles, ¿no? Hoy quisiera rendirle un homenaje sin cachondeo a una cosa tan simple y tan humana como el tiras un peo. Porque forma parte de nuestra cultura, alza la pierna y adoptar esta postura. Algunos dicen que es un acto cochino, pero porque se ve, se queda divino. El peor no distingue clases sociales, porque se ve Felipe González, Michel y Donato. Quedan en la memoria, peor con mucha historia. Quien no conoce en nadie, el famoso ventorrillo de Chato. Los peor son también, mi querido, como los buenos vinos de la bodega. Este paso doble ya ha pasado a la historia del carnaval. Sí, porque hoy lo estábamos comentando con los compañeros de Canal Subradio. Y estaban comentando, hablando de muchas letras, de muchos años, de los estilos. Esas cosas que estábamos comentando, dicen algunos compañeros. Bueno, pues ya se habla de este paso doble. Hay que ver el paso doble del yuyu. ¿Cómo es? Es un paso doble que huele mal. Huele mal. Pero suena bien. Hay que ver lo que se le ha hecho un paso doble, ¿no? Oye, claro, mantenían algunos compañeros el arte que hay que tener en pararse y las comparaciones que le han buscado al dichosito paso doble. A la ventosidad. A la ventosidad. A la ventosidad. Esa más cursi. Esa más cursi me ha salido. Ellos lo han dicho muy bien. Bueno, pues estamos en espera de que esta manada de chiricoteros interprete el segundo paso doble. Ahí está. Ahí está. Y a la lengua de quien te ofende, amigo Felipe, en este paso doble pa' defenderte. Yo quiero salir al quite porque siempre fuiste un hombre muy avifado y tu bravura hace tiempo has demostrado. Va a ti el trabajo, ha sido lo primero, por eso vas al frente de todos los obreros. Aunque la oposición te niegue la mano, demuestra que eres muy veterano. Y de pura casta, no sé lo que te pasa, que llena toda la plaza cuando tú das un miti ya sea en Valencia o en Salamanca. Y de pura casta, no sé lo que te pasa, que llena toda la plaza cuando tú das un miti ya sea en Valencia o en Salamanca. Que otros cuatro años más. La verdad es que Isma es un tipo que da un juego extraordinario. Es decir, la cantidad de comparaciones, de similes, de frases y palabras con doble sentido que se pueden dar es extraordinaria. Y ahí vemos a uno de los chiricoteros que se ha tomado con las ninfas, que no están protegidas tanto como nosotros. Nosotros estamos en el primer piso del Teatro Falle y ya están en la parte de abajo, ¿verdad? Decías tú lo del tipo, desde luego que sí, pero además los autores son también de los que saben cuidar el detalle, tienen muchas chispas. Si los conocieran ustedes personalmente, son de esas personas que, por lo menos Yuyu, al que yo he tenido oportunidad de conocer porque ha sido colaborador de Canal Sur Radio, es de esas personas que cuando hablas con ellas tienen unos golpes de eso que te hartas de reír y que luego, claro, perfilan mucho el personaje. ¿A dónde vamos ahora? ¿A los cumpleaños? Vamos a los cumpleaños. Hay que ver, qué flojísimo es mi cuñado, que se lleva en el butacón todo lo que ha tirado. Nada más levantarse tiene encendido el televisor y le tiene hecho dos cardenales al butacón. No hay que ser cabrón en las manos, no tiene un callo, no trabaja en nota desde que en Cádiz trao a Carballo. Solamente apaga el televisor, dice su parienta, cuando sale la brocha y lo calabro en el teletienda. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho bravo? Como yo por arca he hecho, voy a clavarle torpito. Y... ¡A los! ¡Pito! ¡Pito! Es verdad que el Cadiz no está deprimido Y da pena ver el Carranza medio vacío Antes yo veía al Barcelona y al Logroñé Y ahora me conformo con ver al mármol es Macaén No hay que ser cabrón, es de pena ver esa grada que tan solamente va la criatura de la brigada y los jugadores ya no saludan al graderío, ahora sube pa' arriba y le dan la gracia a los que han venido. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho bravo? Como yo por arca he hecho, voy a clavarle torpito. Y... ¡A los! Lo tiene el jurado de Chirigotas, eh. Bueno, todos los jurados lo tienen difíciles, pero lo de las Chirigotas este año es extraordinario. ¿Y saben qué pasa? Que si ustedes han seguido las semifinales que les ha ofrecido Canal Sur Televisión o Canal Sur Radio, verán que hay cosas que se guardan especialmente para la final o que se canta de otra manera. Esta es la puntilla. Creo que los cuernos son de verdad, eh. Sí son de verdad. Bueno, de verdad, no que sean de ellos. De toros, vamos. De actados, de verdad, de toros. Sí, sí. Que... no sé lo que iba a decir. Ahí están dándole una paliza a uno de nuestros cámaras. Este año ha sido el año de los cámaras. Sí. Hay otra agrupación que también la toman con ellos. Ah, que iba yo a decir que lo del estribillo también tan particular de esta agrupación que requiere de la colaboración del público. El público, por supuesto, no tiene ningún reparo y, como verán, el final del estribillo es del público, vamos, además, desde el primer día. Totalmente. ¿Popurrí? Popurrí. Loca, Popurrí. Los últimos en enterarse. Hay que ver también la genialidad del título de la Chirigota, eh. Sí, sí, sí. Uno, dos, arriba. ¡Papurrí. 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 Llegué a mi casa a las 11, el pájaro sin agua y la tele apagando! Y al entrar en mi cuarto yo vi a mi parienta en la cama con paz. Y en lo arduo a vio negro con casi dos metros de la NBA. Ah, ay, María, que me asociosa, que hace aquí este guanamino, con ese peazo y del tren, y tú ahí con todo el chumino, anda y tápate. Oye tú, no insultas solo, que me voy a cabrear, me da igual, yo ya estoy bien despachado, que como vaya pa'lá, tenía que llegar, uu, 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 que quería desfosar, y a ver a la puu, uu, 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 y ese de ahí, lo vi a crujir. Tuvo un niño negro, a los nueve meses, y al nacer le cantaron los ATS, dime niño, ¿de quién eres hoy? Soy un pobre hombre, soy un desgraciao, no te callo donde de esta cruz que me ha tocado, y tanto, tanto dos cuernos, que tengo dermatitis, me pica una alta, dolores de cabeza y la frente de templar, que tengo depresiones, y ardor estomacar, y se me va a robarse por la parte de atrás. Aire, que no se asuste nadie, que esto es, aire, oxígeno, nitrógeno, y argón, argón, cabreco mío. Treinta años, cumplió el Shabbat, y no viví, tuvo que combinar, compramos una ganda y una ganda extrajera, y encima adquirimos un mensaje de amistad. Queridos hermanos, lectura de la tarta de San Marco, por langostino de San Luca, según San Mateo. Aquí pone... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos toro! ¡Cumpleaños feliz! Mira que gulay, 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 se rollo la piba la jarta de cual, la vendió en el coche y salieron de caer, y en miña cariño, desesperadito, fue a meterle mano y notó que era un caer, un caer. ¡Cumpleaños feliz! ¡Joder! ¡Soloización! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Cuando se siente la freidora, él lo trata con aprecio. Cuando ve los botellines de cerveza ya vacío, del vino no cambia el precio. Pero el premio es su parienta, es una hacha de flora. Tiene tiempo media hora con el don Simón. Pidiendo a la camarera, Maruálimo, 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 Maruálimo. Maruálimo, eh, harto de tener cuernos, ya me cansé. Y le escribí esta carta a mi mujer. Querida mujer, dos puntos, no me hace sufrir. Toma, me da lo mismo tener dos cuernos a estas alturas de carnaval. Lo que yo quiero es irme a la plaza para coger la morta. A ver si alguien se enrolla y un par de pases me quiere dar para la carpa. Pusia, vi decirte algo, no me gusta el fregonero. Ah, ya se termina esta cabrona. Ah, y ya nos vamos a dar más con él. Explota, 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 que ya nos vamos para el calleón. Explota, 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 explota. Para la plaza y el corralón. Que si no, no van a dar. Hubo la bici para el corralón. Explota, explota, explota. Porque ya no vamos para el calleón. Llego, da todo el trozo. Para la plaza y el corralón. Que si no, no van a dar. dichta, bici, para el corralón. Explota, 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 explota. No me gusta más. Explota, 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 explota. Por eso voy a dar. Villa, clava, clava, explota. Bueno, pues ya han visto ustedes que ha llegado... ¿Cómo se llaman? ¿Los cabestros? Los que retiran a los toros. Así se llaman. Han llegado los que hacen de cabestros y se han llevado a la manada esta chirigota. Los últimos en enterarse. Y estamos ya, señoras y señores, en las 4 y 2 minutos de la madrugada. Y seguimos en directo desde el Gran Teatro Falla. A este, pues este lo llevan arrastrando. Nos quedan todavía dos agrupaciones por ver. Gracias.